¡Vámonos con el anecdotario! Señoras y señores, niños y niñas, gracias por darle play a este vídeo. Estas son anécdotas que me van pasando en la vida, detrás de cámaras o también en mi rollo más personal que es el caso en este vídeo. Y justo se presentó hace poquito esa parte en la que nos aplicamos Dana y yo para enseñarle a nuestros hijos cómo estar tranquilos en los momentos en los que podrías perder el control o ponerte nervioso. Estoy hablando específicamente de los accidentes. ¿A quién no le ha pasado un accidente? Y que esperemos que la mayoría de los que respondan a mí hayan tenido tanta suerte como para que la puedan contar. Porque yo creo que a todos nos ha pasado o hemos visto a alguien muy cercano que le ha pasado. Obviamente cuando eres mucho más grande, ya cuando estás como más peludito como su servidor, pues ya entiendes muchas cosas y ya puedes tú ser más mental a la hora de reaccionar. Y me acordé, si me acuerdo de más cosas, pues se las platico, ¿no? Pero me acordé de dos accidentes muy puntuales que tuvieron mi hijo Luca y mi hermano menor, que ustedes lo conocen con el nombre de Werber Tumorro, pero ese chamaquito, ese chavito es 8 años menor que yo. Entonces cuando éramos pequeños, pues bueno, me tocó ver accidentes que tuvo él de muy pequeñito y cómo reaccionaron mis papás. Y ahora que estoy yo grande, ya tener mis propios hijos, pues también me ayudó un poco a saber cómo reaccionar. En ambos accidentes está incluido sangre, así que espero que no tengan algún tipo de aberración contra eso, para que no les duele el estómago. Vámonos primero con la del Werber, ¿les late? Estábamos en un pueblo donde una amiga de mi mamá tenía una casa, se llama Chinahuapan. Es una ciudad, un poblado muy pequeño, pero estaba en una parte de la casa donde tenía, estaba en una parte súper rural. Nada más les digo este contexto para que sepan que estábamos ahí, pues íbamos a echar desmadre, a volar papalotes y a estar corriendo ahí en el campo, etc. Entonces, pues bueno, en ese contexto yo habré tenido unos 11 años y en una de las mañanas, pues nos despertamos y estaba yo con mi mamá tendiendo camas. Ni siquiera estábamos tendiendo camas, sino estábamos doblando sábanas. Entonces, para todos aquellos que han doblado sábanas en familia, con su papá, con su mamá, con nadie, pues ya ves que uno agarra las esquinas de acá y la otra persona agarra las esquinas de allá y entonces ya empiezas, ¿no? Y se dobla por la mitad, la volteas otra vez y la doblas otra vez y luego le pasas las esquinas y entonces ya, pum, se hace compactita. Pues bueno, estábamos ya doblando varias sábanas y de repente mi hermano, como les digo, un escuincle de esa edad, te voy a poner el ejemplo así, porque bueno, digamos que esta es la cama en una casa de un pueblo donde la base era de madera y entonces existían cuatro esquinas. Y entonces, ¿con qué les hago la otra cosa? Aquí con esto. Y entonces, cuando estamos doblando la sábana, mi mamá me da cuenta que estaba de este lado y yo estaba de este lado. Entonces, estamos doblando la sábana y haz de cuenta que el whatever es el stitch, ¿no? Y entonces ve aquí que estamos haciendo así, como si fuera un trampolín y esto es, o sea, parece sacado de un sketch, cabrón, ¿no? Tengan cuidado, güey, porque las caricaturas y los sketches no son, no sucedieron primero que la realidad. La realidad inspiró a todos los accidentes y todas las cosas que vemos, pues, reflejado en películas y caricaturas. Entonces, lo que hizo este escuincle es que mi hermano se avienta a tratar de que esto sea como, pues, como una cama o como un trampolín, ¿no? Entonces, él pensaba, supongo, que iba a caer e iba a rebotar o iba a caer e iba a estar en una cama, pero no, aquí estaba claramente la cama y estaba aquí la sábana. Entonces, era evidente que no era una cama, sino que mi hermano yo creo que se imaginó eso. Y entonces, a la hora de brincar, se avienta, pues, obviamente la sábana no estaba rígida, se dobla y lo que sucede es que se pega justo en la frentota con una esquina. Muy cabrón, güey. Se aventó a lo tonto que... Lo siento, hermano. Aquí les hago esa como acotación del nivel de chingadazo que se metió. Ustedes imagínense que se avientan así con la fuerza que sea, aunque haya sido un escuincle enano. Se aventó con todas sus fuerzas y no puso la mano porque él juraba que iba a caer en blandito. Entonces, imagínense que a caída libre contra una esquina huevo. ¡No mames! El madrazo que se metió mi hermano. Y obviamente se escuchó así seco, güey. En el momento que sucede, mi mamá fue por él, lo agarró y lo abrazó en medio segundo. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que... O sea, ahorita les voy a decir por qué fue el contexto así y por qué fue tan rápido. Cuando se pega y cae, mi mamá lo agarra y lo pone así contra su pecho, tranquilizándolo. Obviamente mi hermano estaba en un llanto y de repente mi mamá agarra el escuincle como para verlo y le hace así. ¡Y no mames! La cantidad de sangre en su camisa y en la jeta de mi carnal. Así. Y entonces, pues güey, a ver, yo estaba bien escuincle. Tenía 11 años, me impresioné o menos. Habrá tenido como 10 años y me impresioné y yo así no sabía qué hacer. Entonces ya mi papá se aplicó. Todavía estaban mis papás juntos. Y entonces, bueno, en ese momento de los pocos recuerdos que tengo con ellos, mi papá ya rápido fue por las llaves del carro para ver a dónde lo llevaba. Porque obviamente, por eso era importante el contexto. Estábamos en una parte donde no estaba como fácil encontrar un hospital rápidamente. Tenía que manejar a mi papá en carretera un rato para encontrar un lugar donde le pudieran ayudar no sabiendo qué tan grave era. Pero entonces lo que hicieron mis papás en ese momento, en lugar de salir como locos despavoridos en el auto, dijeron, bueno, apenas me acuerdo, no les voy a decir exactamente qué dijeron. Pero yo creo que comentaron entre ellos, a ver, vamos a ver qué tienen, ¿no? Primero. Y entonces lo que hicieron es limpiarle la cara. Entonces le estaban limpiando la cara y también las orejas. Y entonces, ya que terminaron de limpiarle todo, lo estaban tranquilizando y demás. Y bueno, en ese momento, la neta es que el cuerpo de mi carnal se puso las pilas chingón y coaguló en chinga. Y lograron también, con los cuidados de mis papás, anularle la hemorragia. De repente, ¡puc! Le paró así de haberle abierto la llave y salieran litros y litros. De repente, le dejó de salir y ya le tenían como una gasita y de repente le destapaban tantito la gasa. No, así, estaba muy cabrón, güey. Mi carnal tenía así como un rombo profundo, como se los digo. Yo estaba niño, entonces también me impresioné. Según yo estaba bien profundo, se alcanzaba a ver así como un nervio, güey. Casi, casi que el cráneo. Y tenía, obviamente, no es de este tamaño, ¿no? Imagínense un rombito como de unos dos centímetros, ¿no? Como de este largo. La próxima vez que vean a mi hermano o vean en los videos, aquí tiene una alcancía. Justamente de esto que les estoy platicando. Y entonces, pues ya lo tranquilizaron y yo trataba de ahí. Siempre traté de hacer reír a mi hermano. Lo quería mucho, ahora ya lo odio. Pero en ese momento lo quería mucho. Y ella le hacía caras o le hacía chistes o le decía que sí jugábamos. Y mi hermano ya como que le dieron esa tranquilidad a mí, mis papás. Y él estaba tranquilo, ya no estaba llorando. Y entonces dijo, sí, sí, hermano. Le digo, ahorita jugamos, no sé qué. Sí, hermano, ahorita nada más que me curen esto. Vi, 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 vi. Y ya hasta que se calmó la hemorragia, ya se subieron al carro. Y fueron a buscar un hospital. Y le metieron un chingo de puntadas, ¿no? Para cerrarle esa madresota que está así súper abierta. Entonces, pues bueno, esa fue la experiencia cuando yo me topé con ese accidente como fuerte. Y hace poco nos pasó, no sé si lo he platicado. Se lo he platicado a muchos amigos y demás. Que nos pasó que hace relativamente poco tiempo, no sé, unos dos o tres años. Luca actualmente tiene 11 años. Entonces le estoy hablando que esto sucedió cuando él tenía 19, 8. Como 9 años, más o menos. 8, 9 años. Y ya le tocaba bañarse, ¿no? Era hora de bañarse. Coincidió, también estuvo chido que estábamos en ese momento los cuatro juntos, ¿no? Dana, el pequeño Dan, Luca y yo. Y entonces estábamos viendo la tele y ya se estaba haciendo un tardesón. Y de repente le digo a Luca, pues ya, este, métete a bañar, pequeño. Ya sube a bañarte. Ok, papá, no sé qué. Y de repente se sube. Así son los accidentes. Ese es el concepto de un accidente, ¿no? Que no lo estás esperando. Y que sucede de un segundo a otro. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que de un segundo a otro, de estarlo viendo aquí con nosotros, a que se sube. ¿Cuánto habrá pasado? Un minuto menos, güey. No sé, pero de repente estábamos como que ya alzando las cosas para ya subirnos al cuarto, donde está el baño. Estábamos viendo la tele en ese segundo y se escucha un madrazo. Es que no sé cómo expresarlo. Si digo que se escuchó como una bomba, pues ustedes se van a imaginar algo como raro. Porque hay bombas a bombas, ¿no? Está la bomba atómica y está la bomba de jabón. Pero se escuchó como cuando inflas un bote grande de Boeing y lo aplastas. Como seco, como fuerte. No así estruendoso para que pase algo más. Pero sí como extraño. Y además, acompañado con lo que después vimos que era un extraño ruido que caían cosas. Que eran vidrios. ¿Qué pasó? Que en el baño donde entró Luca, teníamos, ya nada más tenemos una puerta. Había dos puertas, ¿no? Para entrar a la regadera. Las dos puertas de cristal. Y son puertas que una de ellas es fija y la otra es corrediza. Yo no sé qué hizo Luca, pero no estaba jugando. Estoy completamente seguro que no estaba jugando porque además él lo dijo después. Él trató de abrir como la puerta. Es que yo no estaba. Y entonces más o menos como armé la historia es eso, ¿no? Que para él tratar de abrir la puerta, quitó una toalla que estaba ahí estorbando. Y no sé, en algún punto habrá tenido una presión exacta para que sucediera lo siguiente. Una pinche explosión de vidrios. Explotó la puerta de vidrio de esta corrediza y explotó la mayor parte de los vidrios dentro de la regadera. Pero Luca apenas se estaba metiendo. ¿Qué significa eso? Que no estaba adentro en el agua, no estaba todavía ahí, pero ya no tenía ropa. Ya estaba a punto de entrar. Entonces no había ninguna camiseta que le tapara ni poquito, güey. ¿Me explico? No había nada que le tapara ese impacto. Y entonces, imagínense, escuchar el madrazo como un niño de 9 u 8 años. Escuchar ese nivel de madrazo y de repente sentir que te golpea algo, súper cabrón. No mames, así escuchamos. Y en el momento que escuchamos, salimos corriendo los tres de una forma despavorida. Obviamente para saber qué estaba sucediendo. Porque obviamente se escucha el madrazo e inmediatamente después la reacción de Luca llorando. Salimos corriendo. Yo di las zancadas así como para subir de a siete escalones, ¿no? Por vaso, estoy exagerando, pero sí unos dos o tres. Nuestro otro hijo que está más pequeño, cinco años menor que Luca, desde hace mucho tiempo, justamente desde ese dado o antes, está muy consciente de las cosas. Entonces se asustó cabrón. Se asustó de escuchar ese sonido y de escuchar a su hermano llorar. Y entonces, pues ya, eso ya se siente, ¿no? Eso ya es como ni se tiene que hablar. Yo fui directamente a ver qué tenía Luca y Dana a contener un poco a Dan. Y también subía a ver qué había sucedido mientras cargaba a Dan. Y ya cuando llego yo al baño, pues Luca estaba llorando y de repente lo veo. No con ese nivel de sangre que había visto a mi hermano cuando era bebé, cuando era pequeño. Pero sí lo vi con sangre, ¿me explico? Así, pinche escena de Carrie, güey. Así, con sangre, no me acuerdo si tenía en alguna parte de la cara, con hilos de sangre. No así bañado, pero sí con algún hilito de sangre en las piernas, en las manos. Así, impresionado. Y estaba llorando. Y yo, pues bueno, estás viendo a tu hijo lo que le pasó. Y entonces estaba tratando de entender qué estaba sucediendo. No es lógico que de repente, porque no sabía qué era el vidrio. Es una cuestión de unos cuantos segundos, pero en ese momento tu cerebro está dándole vueltas a las cosas de qué fue lo que pudo haber pasado para estar preparado y para poder reaccionar. Ya que llego ahí, lo veo así con esto que les estoy comentando. Y luego, luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces no podía hablar con claridad porque estaba llorando y estaba asustado. Y de repente ya volteó y veo que la puerta está hecha a pedazos. Pinches puertas son súper peligrosas, muchachos. Si alguien tiene, o sea, yo platiqué esto después y me dicen que esto no es tan poco común como uno pensaría. Si no, al contrario, ha pasado muchas veces. Y se supondría que si tienes un vidrio en el baño que está hecho para eso, pues bueno, los materiales serán como tipo lo que son los materiales en un carro, ¿no? No sé si sepan que la tecnología de un carro a la hora de chocar es que muchas veces tiene una capa donde se hace como chicloso. Pues para que esos vidrios no salten y te corten y termine esas personas que ya tuvieron un accidente, terminen con todos los vidrios ensartados. Sino que se queden ahí o que se hagan añicos. Pues bueno, esto no pasó así, güey. Había unos pinches vidrios así enormes, güey. Tuvimos muchísima suerte porque pudo haber sido peor. Qué ironía decir que tuvimos suerte porque se lastimó poco. Pero sí, siempre puedes estar mejor, pero también puedes estar mucho peor. Y de repente veo esos vidrios, esos vidrios algunos muy chiquitos y algunos así súper como de espada, cabrón. Y pues bueno, lo que sucedió fue eso justamente. Cuando a la hora de que le pegó en algún momento, no sé si a la hora de jalar con la toalla, a la hora de abrir la puerta, en algún sentido, en algún segundo, las cosas explotan. Y entonces a Luca lo que sucedió es que se le encajaron diferentes vidrios. No recuerdo si en alguna parte, creo que en la parte de la cara, no tal vez, en la parte de la cabeza. Y sobre todo en brazos, en los manos y en algunas partes de las piernas. Y entonces ya que vi que estaba bien, o sea, no le había pasado nada en el sentido de algo, no sé, güey. O sea, obviamente te imaginas cualquier cosa, ¿no? No tenía ningún vidrio así encajado, súper cabrón, que le estuviera sangrando. No tenía, sí tenía varios vidrios insertados, pero pequeños. No se le había caído ningún dedo, güey. No tenía nada que en el momento yo pudiera percibir. Y entonces lo que hice fue, en ese momento es, a ver, Luca, tranquilo, respira, necesito tener comunicación contigo, ¿no? Eso es muy importante. Obviamente, pues, en cada caso es distinto. Mi hijo en ese momento estaba consciente y obviamente tenía una edad suficiente para decir exactamente lo que le estaba pasando y lo que le dolía, ¿no? Comunicarse contigo, eso es muy importante. Entonces, a ver, Luca, ¿qué tienes, no? En general, en las emergencias que han pasado en mi familia, inclusive me acuerdo hasta con vecinos, ¿no? Que me tocaba ayudar a algún vecino. Mi papá creo que fue el que me enseñó a estar más tranquilo, a tener la cabeza fría para poder ayudar. Y no estar, que no te inunda el sentimiento de miedo o de ansiedad o de tomar una decisión precipitada. Gracias a Dios me pasa eso en los accidentes, cuando yo trato de ayudar a alguien y, bueno, cuando es mi familia, pues, peor, ¿no? Más cañón, trato de concentrarme. Y entonces, en ese momento fue como platicar con él y que me dijera. Y entonces ya le empecé a revisar cada una de las partes del cuerpo, de sus brazos, de las piernas. Y entonces ya me di cuenta que tenía algunos vidrios como encajados. Fue extraño, obviamente yo no sé cómo cayeron los vidrios. Yo no sé si cayeron de arriba para abajo. Y fue cuando se le insertaron o le explotó, digamos que de frente. No entiendo cómo haya sido. Pero el punto es que de repente veía unos vidrios como de este tamaño metidos, como si fueran agujas. Eso quiere decir que no estaban profundos, sino que estaban como metidos así. Y entonces yo, a la hora de quitarlos, pues, fueron saliendo muy fácil, sin tanto dolor. Y tampoco provocaba una hemorragia mucho más grande. Entonces vi que todo era bastante superficial. Y entonces ya le empecé a quitar las cosas, le empecé a quitar los vidrios de las piernas, de las manos, de los brazos. Yo creo que las mayores cortadas las tenía aquí en los brazos. Y entonces también le empecé a limpiar con un poco de agua para quitar la sangre y darte cuenta dónde estaba la herida, ¿no? Qué tan grande era. Y para no hacerles el cuento largo, ya, pues, obviamente, Luca estaba muy asustado y estaba muy encabronado. Estaba muy enojado de lo que le había pasado. Porque, pues, obviamente, pues, lo que piensas ya cuando empiezas a tranquilizarte es decir, güey, a ver, ¿qué hicimos? ¿O qué se hizo mal? Entonces decir, güey, ¿por qué nos ponen un material peligroso en el baño? Y estábamos así encabronadísimos. Y entonces también Luca tenía esa reacción. Pero, bueno, yo lo estaba tratando de tranquilizar. Tenemos otro baño donde hay una especie de tina. Y en la tina ya lo metí a bañar para tratar de quitarle, pues, imagínense, o sea, la cantidad de vidrios que podía haber. Porque hay vidrios que se ven muy claros, ¿no? Como estos que les estoy diciendo. Pero hay vidrios súper finitos. Entonces, hay que limpiarlo muy bien para que no termines tú cortándolo, ¿me explico? Porque si tuviera vidrios finitos así y le pasas la mano fuerte, pues, lo vas a terminar cortando. O te vas a terminar cortando tú también. Entonces, pues, bueno, ahí fuimos así a la bañera, a la tina. Y, no mames, la cantidad de vidrios pequeños que tenía dentro de la cabeza. O sea, dentro de, entre el pelo, ¿me explico? Entonces, pues, güey, a revisarle, güey, ¿no? A sacarle los vidrios que tenía por ahí. Alguno le habrá cortado tantitito. Nada grave. Y así a sacarle uno a uno las cosas. Y al final le dio, como se los dije, tenía, todas las heridas eran muy superficiales. De hecho, dejaron de sangrar muy rápido. En cuanto las limpié, dejaron de sangrar. Y ninguna requería puntadas ni nada por el estilo. Y entonces nos salimos despavoridos a un hospital, a una clínica o algo así. Podríamos tener la suerte de tranquilizarnos y hacer eso. Entonces, es parte de esos consejos que si quieres tomar estaría bien chido. Para no precipitarte, ¿no? Imagínate que hubiéramos salido con Luca así encuerado. No por pena, sino por el frío que estaba haciendo. Y por los vidrios que pudiera tener en los pies. También eso me fijé, güey, ¿no? Y quitarle los vidrios de los pies para que no fuera a cortarse más fuerte. Fijarse dónde estaba parado. Y si se hubiera subido a la camioneta y con otros vidrios que pudiera tener por ahí. A lo mejor se los encaja más. No sé, güey. O sea, ya estás pensando ya en destino final. Pero esa es parte de las experiencias cabronas que me ha tocado. Hay veces que te toca, como se los digo, te toca tú ser quien la recibe. Ya hay otras veces que te toca ver a alguien muy cercano a ti que le pasa algo. Entonces, esperemos que esto se quede en anécdotas y no pueda platicarles nada más. Porque no tengo planeado accidentarme ni que nadie de mi gente cercana sea accidente. Entonces, esperemos que ya no les platique más de esas cosas. Y esperemos que ustedes lo tomen como una anécdota que nunca les sirva. Porque no van a tener ningún accidente. Te tocamos madera para que no tenga ningún accidente. Y para que este anécdotario, más allá del entretenimiento y el morbo, no les sirva para nada. Eso se los deseo, muchachos. Que no les pase nada ni a ustedes ni a los suyos. Así que, gracias por darle play a este video. Estuvo intenso, pero bueno, son cosas que suceden. Y que padre que puedas recordarlas cagándote de risa. Y compartirlas, en este caso, con ustedes. Así que, díganme cuál ha sido su accidente más fuerte. Platíquenme su experiencia. Y si quieren más anecdotarios, pulta. Acá abajito, en la cajita de comentarios, siempre los invito a que apunten. Lo que se despegue, su regalo haga ganar. Yo soy Alex Muntiel. Síganme en las redes sociales, pues en el chido. Y los vemos en el cine. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!